Don Pedro, ¿sube desde mañana el precio del gas? El precio del gas de mañana tiene un ajuste importante, un ajuste por los motivos que prácticamente conocemos todos, el problema de los costos que va teniendo el petróleo. ¿En cuánto sube, por lo menos, el producto de ustedes? El producto sube en 600 guaraníes por kilo y 300 guaraníes por litro. 600 guaraníes por kilo, o sea que una garrafa de 10 kilos estaríamos hablando de unos 6.000 guaraníes de incremento por... 6.000 guaraníes más por... ¿Por garrafa? Por garrafa, sí, aquí mismo. Barbaridad el precio. ¿En cuánto queda situado? ¿90.000 guaraníes? ¿Un poco más? Aproximadamente. Sí, depende del lugar de comercialización, porque no siempre los mismos lugares son comercializados de la misma manera, ¿verdad? Una despensa tiene un precio, como es libre el precio, tiene las variables según las circunstancias y donde tenga que comprar. Y, don Pedro, ¿es una suba generalizada? ¿Todos los proveedores, los importadores de gas van a subir el precio? Sí, a todos nos incide de la misma manera, porque prácticamente hay un único proveedor que es Bolivia hoy. Y los precios que estamos pagando son precios internacionales. Y la consulta, el gas, por ejemplo, el gas vehicular, ¿también va a tener un incremento y de cuánto va a ser? Tiene un incremento de 300 guaraníes por litro. O sea, la garrafa de cocina sube más que el gas vehicular. Claro, por aquello de que el gas, más o menos el 50%, o sea, medio kilo representa un litro. O sea, es muy pesado, digamos. No es lo mismo que el agua, ¿verdad? Que un litro de agua es un kilo. El gas, el medio kilo representa un litro. Y entonces, 300 guaraníes, gas vehicular, 600 guaraníes por kilo. El gas en garrafa estaría representando... ¿Tenés la cifra exacta de cuánto estaría costando una garrafa de 10 kilos, don Pedro? A mano no tengo en este momento, pero estaría subiendo en la proporción, en la misma proporción. O sea, subiría cada garrafa hoy en 6.000 guaraníes. La garrafa de 10 kilos, ¿verdad? ¿Estaban cuánto? ¿80 y algo estaba? 80 y algo, sí. Estaría cerca de los 90. ¿Cerca de los 90? Depende de la comercialización. Hay lugares donde hoy la garrafa está en 78.000, que son los distribuidores de garrafas. Ahora, en las despensas varían de lugar a lugar. Entiendo.